Petru sale en defensa de NAME, a quien Seide Pinilla acusó en semana de recibir 3 mil millones de pesos en maletas. Petru en realidad está defendiendo a Carlos Ramón González, su hombre de confianza que era director del DAPR en tiempos de la entrega del dinero a NAME, según lo dicho por Pinilla. Hoy González es director de la DNI, director nacional de inteligencia, y al venir del M19 es uno de los funcionarios íntimos de Petru. Hay que entender bien el trasfondo de las cosas. Semana confirmó que Olmedo López, exdirector de la UNGRE, tiene información crítica que implica gravemente a Carlos Ramón González. Difícil creer que Petru no sabía. Vicky Dávila.